amigos del camino este va a ser seguramente el último vídeo estamos llegando ya a tres cantos nos quedan unos kilómetro y medio más o menos tenemos que ahora que ir por esta vereda que es la única que tiene sombra sí sí vamos don loren vale eso está muy bien decía juan a ver si le cogemos otra vez en el camino que esos dos peregrinos que se han de meter ahí en esa misión ponen misioneras misiones más dice loren tú te acuerdas que hubo uno que nos encontramos y que dijo que la misión que que estaba que hay un albergue que está cerrado dice no hay una no sé qué tiene muchas camas ahí pues era eso misión en manuel así están por ahí ahí van los compañeros del país del camino a la misión en manuel nosotros vamos a la misión vuelta 27 11 10 vamos a 5.5 kilómetros por hora despacito son todos negocios del camino que ha salido misión en manuel con una cruz normal pensaba que era cruz de santiago pero bueno mantener un negocio abierto así pues claro tiene que y más en este camino es de agradecer porque no hay establecimientos de ningún tipo de moteles si había un albergue pero solamente tenía para dos personas lo gestionaba la policía municipal creo recordar y tú vienes albergue no me he alojado aquí cuando he estado cuando he estado haciendo este camino me he ido a casa y he hecho las etapas desde casa dormir salvo el 2020 que vinimos a tres cantos a alojarnos a un hotel en fin es como todo a lo mejor luego vamos a hacer otro camino y a ellos los pillan por casa y a nosotros no una piedra ya estamos llegando a ver si vemos el hotel el hotel es el punto de referencia del hotel redondo porque nada más sé que pasa el puente que pasa por la autovía y luego tira a la izquierda y enseguida estamos ya abajo se hace pesado sí se hace pesado porque estamos deseando llegar sabemos que lo tenemos cerca pero bueno tarda un poco aquí aquí con cuidado por las ramas de de los de las ramas no las raíces de los árboles aquí el kilómetro 654 lo acabamos de pasar 654 kilómetros a santiago nos hemos encontrado postes de todo tipo nos hemos encontrado postes que te indican los kilómetros que quedan hasta saragún la mayoría los kilómetros que indican hasta santiago en fin cada uno tiene sus su manera de de marcarlos y los distintos itinerarios y si ahí está vemos vemos ya el eurostars magniforo hotel de cuatro estrellas y ya estamos en nada en entrando en tres cantos a ver vamos por aquí porque claro vamos a pasarnos ahora a ese camino que hay ahí y continuamos no sé si seguiré grabando o no seguiré grabando yo creo que no merece la pena así que seguimos por aquí la otra vez que vinimos no merecía la pena por aquí el mejor camino que por por esa ruta de ahí en fin amigos del camino ya estamos entrando a tres cantos nos queda como os he dicho unos 500 metros para llegar al puente o más no más no por ahí lo único que se hace pesadito hasta que llega voy a cruzar para allá viene uno voy a cruzar también para el otro no tiene nada yo la verdad que no tengo ganas de cruzar de bajar a ningún camino ni nada ay no no me tengo que ir otra vez para donde está el camino porque ese es el que baja para abajo o no sí sí es el que baja para abajo y luego te hace subir para arriba por una rampa bueno en fin un rato así que sube taylor en cuanto puedas así que amigo del camino ya vamos terminando el vídeo si os gusta dar un like y para comentarios ponedmelo que lo responderé vale veo que veo que se ha pasado bien en loren porque como es la primera vez que viene por aquí pues no lo desconoce y entonces hay que estar atentos para que no no se equivoque y si se equivoca que es lo menos posible bueno pues ya estamos en el madrid o estar solo ya se va a acabar la etapa 1 en fin amigos del camino hasta otra